Licenciada, dígame, yo tengo un niño de 6 meses, ¿qué alimentos debe consumir él? Los niños, aparte de la alimentación de los niños a partir de los 6 meses, se les llama también alimentación complementaria. La alimentación complementaria es aquella que además de brindarle lactancia materna, es introducirle nuevos alimentos. Ahora, vamos a explicar un poco a partir de las edades. De 6 a 8 meses, el niño va a empezar a brindar alimentos en forma de purés o papillas. Los purés podemos brindarle a base de tuércoles, un puré de papa, de camote, también podemos darle a base de verduras. Nuestro puré de zapagallo, de zanahoria, cosas similares, todas las verduras posibles. Eso es además de la lactancia materna. Sí, a su misma vez también dando, sí, lactancia materna. ¿Y cuántas veces deberían de ser esos alimentos que usted dice, las papillas? Ya, las papillas podemos darle a la hora del almuerzo y a la noche también, ¿no? Y después de los 8 meses. Después de los 8 meses ya, los alimentos, como nuestro niño va a ir desarrollando los reflejos de domesticación, entonces, el niño ya está preparando para consumir alimentos ya en forma de picado, ¿no? Ya va a ir masticando poco a poco, ¿no? Entonces, alimentos, entonces, puede ser, por ejemplo, ¿no? Este, hay las carnes, hay el pollo, el hígado, el pollo, ¿no? Pescado, pero este, bien desmenuzado, en forma de desmenuzado, ¿no? También a los cereales, también hay cena, el trigo, el maíz, también podemos ir dando. Bueno, ya luego, a partir del año, ya el niño, como ya va a desarrollar, tiene bien desarrollado su reflejo de masticación, entonces, es necesario ya que él puede ya consumir alimentos de la olla familiar. O sea, él puede alimentarse también de lo que nosotros ya los adultos nos alimentamos. Así es, de la misma comida. Eso es a partir del año, ¿no? A partir del día del año, de los 11, 12 meses. Ok. ¡Gracias! 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 Gracias.